Sí, a ver, en el fútbol masculino la homosexualidad, parece increíble, sigue siendo un tema tabú. Entonces cuando aparece alguien que se declara homosexual, llama mucho la atención, y entre los futbolistas activos no vas a encontrar a ninguno, o me corrijo, no ibas a encontrar a ninguno, ahora vas a encontrar a uno. Tiene 21 años, se llama Josh Cavallo, juega en Adelaida en Australia, y dijo esto. No sé qué hay que decir. Ok. Pfff. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer, and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, you know, because I was ashamed. Ashamed, I'll never be able to do what I love and be gay. You know, hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. I'm tired trying to perform at the best of your ability and to live this double life. It's exhausting. It's something that I don't want anyone to experience. I thought that people would think of me differently when they found out. They would start treating me differently. They would start saying bad things about me or making fun of me. That's not the case. Well, un tormento para él, evidentemente, como lo debe ser para muchos otros futbolistas, pero que no se animan, insisto, a esta altura de la humanidad, tener que andar reprimiendo esto que sienten por considerar que después la van a pasar peor, o que van a decir cosas feas de ellos. Bueno, dependerá de la sociedad, ¿no? Sí. Poder, digamos, apoyarlos, ¿no? Contenerlos. Sí, y bien por la valentía de Josh Cavallo y también del club que, como habrás visto, respalda este anuncio, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédense, ya venimos con más.